...un poco la idea era traer la cocina española acá... ...pero hay ciertos platos que tienen sabores muy específicos... ...que el paladar al no estar acostumbrado a la gente le cuesta... ...entonces lo que hemos hecho es... ...asemejar o quitar ciertos aderezos de allá... ...y meter ciertos sabores de acá y fusionarlo... ...y de momento parece que nos va funcionando... ...siempre con la idea futura de... ...ahora como te decía vendemos carne, costilla de cerdo... ...carne de res y torta de papa española... ...le llamo torta de papa porque en realidad en España... ...se llama tortilla de patata... ...pero claro aquí la tortilla es la tortilla de maíz... ...y la patata no se entiende al final... ...pero tiene que ser papa... ...entonces le cambiamos el nombre a torta de papa". ...de repente me llamaba El Peludo, no sé por qué... ...Félix el Español, Félix el Peludo... ...pero de repente ya con este logo ha sido El Pirata... ...y muy contento... ...con el nombre de la marca y muy agradecido al muchacho de Conamipe... ...por supuesto... ...fuimos a Conamipe que nos iban a ayudar con el logo... ...y el compañero... ...José Luis ya nos dijo que no, que había que cambiarlo... ...que mira a ver, que hay mucho pollo... ...por qué no, restaurante El Pirata... ...entonces se quedó como restaurante El Pirata... ...y la anécdota graciosa es que yo le dije a este muchacho... ...que hiciera un pirata... ...pero que El Pirata no se pareciera a mí... ...y creo que... ...que la pegó con todo... El Pirata se queda en Chalatenango... ...se queda en Chalatenango... ...como te decía, para llevar la comida... ...voy pero regreso a Chalatenango... ...eso... ...eso sí lo tengo claro... ...me siento agradecido con la gente de Chalatenango... ...desde la primera vez que llegué... ...por muchísimas cosas ¿no?... ...aquí me siento, siento que es mi familia... ...siento que es mi pueblo... ...que llevo aquí tiempo y me siento como uno de aquí... ...son tres, llevas tú dos... ...que llevo la carne... ...agradecido con todo el pueblo de Chalatenango... ...desde la ciudad, las comunidades... ...me han tratado, que me han hecho... ...que sienta que es mi país... ...también... ...yá... 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 ...yá...